Esta mañana conversaremos con la española Rosa Martínez. Martínez es maestra jubilada, exsecretaria de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza en Madrid. Llegó a Montevideo para presentar en el Centro Cultural de España las maestras de la República. Este documental ganador del premio Goya 2014 retrata la labor de las maestras españolas en tiempos de la República entre 1931 y 1936. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida y es un gusto recibirla. Rosa Martínez, maestra jubilada española, integrante de FETE, que es la Federación de Trabajadores de la Educación Española, con sede en Madrid. Bienvenida, un gusto recibirla. Esta película, que ya tuvo una exhibición en el Centro Cultural de España el miércoles pasado, se va a presentar a partir de marzo primero en el Festival de Cine de Punta del Este y seguramente luego va a estar en las salas de todo el país. Esta película documental que habla precisamente de lo que fueron las maestras en la República Española entre el 31 y el 36. Y bueno, FETE está muy comprometido con este documental, lo apoyó, lo financió, que no es poco. En un momento donde la educación, Rosa, está presente en el debate prácticamente en todos los países y España no es la excepción, ¿verdad? Pues sí, porque la crisis económica que estamos viviendo en Europa y principalmente o específicamente en España, pues uno de los elementos que ha sido más recortados, ahí llamamos recortados, es la sanidad y la educación. Y en el caso de la educación, pues ya llevamos dos largos años en lo que llamamos la marea verde, porque llevamos camisetas verdes, reivindicando la escuela pública y de calidad, y en contra de los recortes que están haciendo en esta área, que son muy importantes, y perjudiciales para los niños y niñas y para el futuro del país. Rosa, leyendo la información sobre España y cómo le ha ido, incluso en lo más conocido hoy día, que son las pruebas PISA, cómo es el desempeño de los niños españoles, y bueno, realmente España está en problemas. España que históricamente se había caracterizado por bastante la equidad educativa, hoy eso empezó a perderse. Sí, dábamos bajito en las pruebas PISA, pero en equidad era una valoración muy positiva que nos hacía la Unión Europea. Y sin embargo, ahora con la ley que se llama Ley VER por nuestro ministro, que se llama VER, o LONCE, para la mejora de la calidad de la educación, la equidad se va a ir al traste. Se imponen pruebas, evaluaciones externas, que no estamos en contra del profesorado de evaluación externa, siempre y cuando sea una fórmula para ver cómo ayudar a aquellos niños y niñas que se quedan atrás por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, por episodios que pasan en la vida que se pueden encontrar mal. Rosa, muchas veces cuando hablamos de la crisis europea o cuando hablamos de los problemas económicos, reconozco que, por lo menos en el imaginario colectivo de nuestros países, es decir, bueno, los españoles se quejan en realidad porque no pueden cambiar el auto todos los años o porque no pueden veranear fuera de España. ¿Tú describís algún otro tipo de crisis económica que vos digas, bueno, no, no es tan así? Quizás haya gente que no puede cambiar el auto, pero hay gente que lo está pasando mal. Hay gente que lo está pasando muy mal. Y eso los maestros lo notamos en las escuelas de niños y niñas que vienen sin comer. Y los maestros y maestras están tomando iniciativas de hacer bancos de alimentos para poder dar comida a esos niños. Y en los barrios se están haciendo unas organizaciones de lo que son las ollas colectivas para dar de comer a la gente, que es algo que nunca se ha visto hasta ahora en España. En España había comedores sociales que lo llevaban ONGs, pero han sido desbordadas y ha tomado la iniciativa la ciudadanía de los barrios. Y esto es muy grave. Y no solamente la clase más baja, la clase con menos recursos, es quien más está padeciendo, pero también la clase media. La clase media, donde el hombre y la mujer trabajaban, se ha quedado sin empleo, con hipotecas para pagar las casas, y están yendo a estos sitios sociales, lugares para comer y para adquirir ropa para sus hijos y para ellos mismos. O sea que esa panorámica de que en España no es tan malo lo que está pasando, sí es malo en cada vez mayor cantidad de gente. Y en el caso de este documental que ustedes impulsaron, ¿por qué les resultó importante investigar, conocer, lo que había sido la labor de las maestras en tiempos de la República? Es que la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT existía ya en tiempos de la República y eran compañeros nuestros. En España, cuando después de la República, con la directadura, no se podía hablar, la gente tenía mucho miedo. Guardó papeles, guardó fotografías. Pero hace dos años, con motivo del 8 de marzo, del Día de las Mujeres Trabajadoras, en el sindicato se hizo como una unidad didáctica recordando a aquellas mujeres que conocíamos yo misma y conocido en el documental a dos personas que salen ahí. Y se fue investigando y la gente ya fue dando material. Y nos encontramos con una gran base documental y se pensó en la idea del documental. La directora, Pilar Pérez Solano, generosamente, porque aquí nadie ha ganado ni un euro, pues se entusiasmó con la idea de recuperar, la idea de la República de la Educación, pero la idea de las mujeres en la República, lo que supusieron. La productora, que es Transit, junto con el sindicato, Transit no pidió nada. O sea, que todo se ha hecho de forma voluntaria con el esfuerzo de grandes profesionales y ha sido muy interesante. Sí, y es interesante que este documental haya ganado nada menos que el premio Goya, que no es poca cosa. Y también yo escuchaba que ustedes tomaron la decisión de por lo menos aún no subirlo a la web y que hay muchas copias por toda España para que la gente se junte a verlo. Es decir, que no se lo baje en su casa, que lo vea solas, sino que lo vea más bien en colectivo. Y para eso las copias van de regalo para quien lo quiera tener. En el sindicato ni siquiera damos las copias. Cuando un colegio, un instituto, un liceo, un barrio, un ayuntamiento nos pide, vamos nosotros con las copias, pero vamos a decir cómo se ha hecho y lo que significa. Vamos, según la disponibilidad, va la gente al sindicato con la directora o con una de las protagonistas, Hilda, que sale en el documental y que se está recorriendo España. Dice que es la gran alegría de su vida recordar. Y vos sentís que esa calidad educativa que ustedes reivindican se ha ido perdiendo. Sí, sí, sí. Bueno, la calidad de la República no se recuperó ni en los tiempos del gobierno socialista, que fue una gran ley, la LOSSE, que se llamaba, se recuperó bastante. Pero ahora no. Ahora con esta ley, pues volvemos a potenciar la separación por sexos. Los niños, las niñas, van a diferentes colegios. ¿Desde la escuela es esa idea para la escuela? Desde la escuela, sí, sí. ¿Que niñas y niños vayan a colegios diferentes? Sí, porque dicen que así rinden mejor. Lo mismo luego ya ni en el trabajo nos dejan estar juntos si nos rendimos las mujeres y los hombres juntos, ¿no? Es una idea, unas teorías pedagógicas de lo más... No la van a imponer de forma generalizada, pero se está potenciando sobre todo en la enseñanza privada subvencionada por el gobierno la separación de sexos. Y otra cuestión, cuando el informe PISA, decimos, nos recomiendan que hay que potenciar las matemáticas, la lengua y con metodologías diferentes, ahora resulta que nos ponen la religión como materia evaluable y parte del currículum, ¿no? ¿Qué nos parece cuando España es un país? No se dice laico, pero vamos, es seglar y entonces debería estar separación... Así que la religión va a ir como materia curricular. Como materia curricular. Es decir, materia obligatoria, en definitiva. Exactamente, porque se va a lo... Puedes coger una alternativa cuando vayas al liceo, pero es que ser evaluable... Es que hasta ahora, que ya estábamos en contra, los padres los podían hacer de forma voluntaria, pero ahora ya va a ser evaluable. ¿Y qué pasa con los niños que sean budistas o los árabes? ¿Con los hijos de los inmigrantes? Los hijos de los inmigrantes. A esos no se les favorece nada. Entonces, además, que las asignaturas de la religión los dan profesores que no los nombran ministerio, los nombran el obispado, con lo cual no hay un control por parte del gobierno de lo que se estudia. Y eso, bueno, si sale por ley... Se va a recurrir. Los sindicatos... Van a recurrir. Los vamos... Y los padres de alumnos que vamos muy unidos en esta batalla porque esta ley no se ponga en marcha, los vamos a recurrir. Y creemos que los vamos a ganar, porque nos parece que es inconstitucional totalmente. Poner la religión católica como... La religión como parte del currículum, no. Vamos a evaluar. Rosa, y respecto a lo que plantea las pruebas PISA sobre los centros públicos y los centros privados, ¿esta cantidad de recortes ha debilitado la educación pública? ¿Está en este momento mejor los centros privados? Lo ha debilitado mucho, porque los centros privados, aunque sean subvencionados, siempre tienen que pagar la familia. Y entonces, emigración y las clases menos pudientes van a la escuela pública porque no tienen recursos económicos. También vamos muchos hijos de los que tenemos una vocación por el servicio público, ¿no? Pero hay zonas, como en todos los países, en todas las ciudades, las zonas marginales se convierten en guetos en la escuela pública, luego se deteriora. En las zonas de clase media o clase alta, la escuela pública es tan buena o mejor como la privada. Entonces, ha habido un deterioro porque se han convertido en guetos muchas zonas... De pobres. De pobres. Españoles inmigrantes. Inmigrantes. Y respecto al tema socioeconómico, a la formación de la familia, ¿cuánto pesa en esta, en definitiva, en la educación de los niños? ¿Cuánto pesa la historia de sus padres? Yo creo que es fundamental y, además, el informe PISA lo dice, que la relación familia a nivel socioeconómico y cultural va directamente proporcional a los resultados académicos. Un niño que vea a su papá y a su mamá leyendo será un lector. Un niño que tiene interés cuando sale al campo, cuando tiene horas de ocio, de ir al campo, de observar la naturaleza, o va al shopping solo todos los días, pues tiene distintos estímulos, distinta información. Luego, la familia es fundamental. Rosa Martínez, gracias por haber estado en esta mesa de trabajo. Un gusto recibirte. Nosotros los invitamos a seguir con la compañía de InfoTNU.